La playa estaba desierta Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Y esto es en las playas de Carbonera La luna fue caminando Entre las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Entre las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopo Chibiribiri poropopopo